¡Gracias! 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 Ok, ¡Gracias! Sí, panas ganti Aras ganti Semati Si te canen pati, ahora bakal lorugani Jamu alabde, amanez lasane No cantila, ta amten hirandane Sayang ewez kue bojo Emanez aku, aku isengka dong nresko No lozo, rasane hatim Ya, aku rakakot menuduh eni y gracias y gracias gracias y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!